Bien, bueno, la ciudad, la región, ayer como vía, preocupada por el tema de las posibilidades de Delta, en la región hubo testeo ahí en barrio privado, ¿qué resultados tenemos, Rodolfo? Bueno, en el día de ayer comenzamos con este abordaje territorial preventivo, multidisciplinario, que se lo conoce como detectar, entonces instalamos ahí en el barrio una unidad de testeo, y le pedimos, se le informó a todos y a cada uno de los vecinos del barrio de esta actividad, a los fines de hacer acciones netamente preventivas, y además evaluar realmente cómo está la situación sanitaria epidemiológica allí en el barrio, así que se los invito a que todos aquellos que tengan o no síntomas compatibles con COVID, o que sospechen haber sido contactos de alguna persona portadora, o que por alguna razón u otra quieran realizarse el hisopado, si tienen alguna duda, que se acerquen a la unidad de testeo. Ayer fueron 36 personas, 26 adultos y 10 menores, y bueno, hasta ahora, hasta ahora, todos los resultados fueron negativos, faltan todavía algunos, porque se les realizó PCR, que en el final del día de hoy o mañana vamos a tener resultados, pero hasta ahora todos negativos. Bueno, es una positiva, Maurito. Digo la información positiva, gracias Dios, el resultado negativo. Doctor, ¿las personas iban por voluntad propia? ¿Ustedes iban a buscarlas casa por casa? ¿Cómo fue el dispositivo? No, el dispositivo fue invitarlos a que por el momento, es por invitación, es voluntario, le hemos hecho conocer a todos los vecinos, seguramente muchos todavía no habían tomado en el día de ayer conocimiento de esto, porque fue resuelto un poco sobre la mañana. Así que esperamos que en el día de hoy haya una mayor concurrencia. Sí estamos, por supuesto, que cualquier persona que se quiera testear y que no tenga posibilidad de acercarse hasta la unidad de testeo, vamos a hacer el testeo domiciliario. Pero bueno, pero con estas características, la información de la situación, le pedimos que voluntariamente se acerquen. ¿Los resultados para saber si definitivamente se trata de la variante Delta o no? ¿Cuándo estarían aproximadamente? Lo estamos esperando para hoy. Yo creo que hoy ya vamos a tener definida esa cita. Bien. Y marcarle, doctor, a la gente, el que viaja, el que tenga esa posibilidad que no cualquiera tiene, la importancia de que aún no sintiendo síntomas, hay que aislarse un tiempo, ¿no? Y hay que cumplir esa norma. Bueno, esto es muy, muy importante. Todas las personas que llegan del exterior, y máxime de países, en donde predominan estas variantes, porque esta gente que llegó viajó a Estados Unidos, en donde allí el 90% de la variante es Delta. Entonces, a todos los viajeros que ingresan al país, que llegan a su domicilio, tienen que estar en aislamiento domiciliario estricto hasta tener el resultado de la PCR que se le realiza al séptimo día. Ahora, el resultado puede estar al día siguiente, es decir, al octavo, al noveno o al décimo día. Hasta tanto, hasta tanto, no tengan el resultado de esa PCR, deben sostener aislamiento domiciliario estricto. Bueno, el que viaja que se puede hoy, gracias a Dios, a ver, no todo ya por lo económico, entienda que hay algunas normativas que tiene que aceptar, asumirla y ser responsable. Doctor, gracias por el tiempo. Ah, una más, Maurito. Si me permitís, Negra, una consulta que por ahí tiene que ver con esto en primer lugar, para preguntarle cómo está el estado de salud, sobre todo de los pequeños contagiados, y después si tiene novedades respecto a la llegada de las vacunas Pfizer. Bueno, los chicos, los tres chicos positivos, están asintomáticos, nunca tuvieron síntomas. Están muy, muy bien. Respecto a la vacuna Pfizer, las estamos esperando, que entre hoy y mañana llegan a Santa Fe. ¿Y esas se van a aplicar también en menores solamente, en principio? En principio, esto va a ser para los menores de 12 a 17 años, sin comorbilidades. Bien. Esa es la población no justicia. Ahora sí, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Un placer saludarlos. Bueno, nota que van a poder repasar en el canal de YouTube, obviamente. Ya voy a saludar más firmas, acompaña en la mañana de radio. Pero, a ver, Ale dice, va con onda, o lo decía, pero...